esto es de aquí ok con estos los pinches rifles pues ya ¿Cuántos? Siete cobras de cinco palitos. De repente vendí siete para arriba de acá. ¿Qué? ¿Cómo está esa? ¡Méndigo! Se mueren tres. ¿Sería uno? Lamentablemente serían dos wounds al... No. 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 Lo salen y tiran por Moral. Si la pasen. Splinter Gun on. Ok. Es que la última canción del disco. No mames. Dos muertos. ¡Dos muertos! O sea, nada más dos. Voy a quedar una vivo todavía. ¿Moral? ¿De ahí? Sí. Otra vez Moral. ¿Cuál pasáis pero? Con este. Con el intercan. ¿Moral? 5 pulgadas hacia allá. Aquí disparamos contra los rifles, son solamente disparos de 24. 6 de 6, ya tenemos un peso. Así la chorreada más chorreada más chorreada. ¿Casi? Yo voy a sacar eso con mis Razor Wins. Lo que es Menester, el disintegrator cannon, 3 deditos. 3 disparos, 36, 3 para arriba, los 3 pegan, 6 vitros de imos de movilidad, que es AP-2. Es AP-2. Los dos. Los dos. El disintegrator cannon. El disintegrator cannon. El masaya. Fallan los dos. Entonces te puedes parar el splinter cannon. 12.000 trozos de 2. De 2 para arriba. 5 y 2. Esto es muy costoso. Perfecto. Pegan dos. Unos por favor. No están. Y eso es todo en la ronda disparos. Ronda 4 de George Vamos a la ronda 4 de Osevia Papá bríjito dice Si, si, si Y este Y ya Un guapo Un guapo Un guapo negativo Va Primero y allá Muy buenos, ok Querían todos estos Te dan 4 para arriba Todos van de penetración Un glancing y otras 2 penetraciones Tengo algún cubo de 4 De 5 de hecho Que sería lo mismo que tienes De 3 Pasas 2 pero son Son de penetración Vamos a ver si 3 El otro pasó el de este Son 4 de penetración Arma destruida hasta ahorita Y otros 2 Explosiones Ok Sería explosión Son 9 soldados Y el duque es 3 para arriba Todos Menos 1 Todos estos 6 Sucesos de la mayoría Son 5 Tienen que hablar de armo Y tengo que ir a la fe Ah no Esos no Son los que tienen Allá Pero mira 4 se mueren Pum ¿Qué sigue Javier? El otro El otro De ahí a acá Me imagino Así es Así es Así es Tiene más buena historia Sí, nomás pegó uno Y todos los demás Ya la probabilidad No te está No te está ayudando mucho Sí Ahí están Un glancing Y 3 penetraciones Cambio uno Que es un glancing Y el glancing lo pasa Y las 3 penetraciones Sería destruida Nomás checar Igual Son 3 de sus dados Y hasta ahorita No hay explosión La que sigue Explosión Claro La última tiene que ser Explosión Este no importa Las pulgadas Y adentro van 10 verdad Cabalites Igual de 3 ¿Por la cero? Ajá Ay falla uno Ay que bárbaros Dos y dos Filmo page Y los dos Nadie muere Nunca sabes Ah si uno Cinco claro Y ese es fuerza Cinco contra cinco Mira lo glancea Clank Y tres Si si pega Entonces Le dispara este mismo Tres deditos No pega nada Ocho pulgadas Llegará Llegará No llegará Si Llegará Esperemos No llegué Verdad Esa es la última ronda No Si 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 Y ya estuvo Verdad Ok Entonces Va turno 5 De Dark En Dark Ahí va El Duque Silicio Tengo que moverlo Para ver Que me conviene Si no eran los nopales Tendría un de 20 Por 14 Donde Estos son unos de los viejos Es que las dos Están arroz Si Aquí sí Entonces aquí la idea Este panito Sprinter cannon De los dos Uy que feo Ven Tres Hay bien Tres unos Por favor No No De todo miedo No se muerden Mira Dos heridas Desde dos heridas De la forma Estúpida Voy a disparar Contra este Jajajajaja De este Voy a recetar Con este Con este O sea Este disparo Con el spinter cannon Spinter cannon Uy Uy Au Tres Dos ¿Qué son? ¡Muerto! ¡Ahhh! ¿Por qué no vienen esos 4 blastos? Son puros 6 ¡Viene, viene! 6 1 ¿Y penetración? ¡No! Entonces sería uno de estos ¡Muérense! ¡Explosión! ¡Ahhh! ¡Qué bueno que te arriesgaste! ¿Por las moscas? Por cualquier cosa ¿Y cuántos tengo? ¡Ahí, pégase! Entonces es para arriba Sí, ya estaría muerto ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jajaja! A ver, es que se va a mirar ¿Ese está normal? ¿No es por 90? ¿90? ¡Desgraciado! ¡Ayayayayayay! Ahí está Bueno, no, más bien puedo con 3 estos Sí A toda la escuadra 9 hits con Twinlink Y... Twinlink aplica de 3 para abajo ¡Wow! Todos menos 1 Son 8 ¡Qué suerte! Podrías tirarte al piso y 6 es Ahí van todos ahí los dos de nombra Ya se salva 1 y se mueren 4 Y serían 4 menos Y todavía no se desmoralizan ¡Ahhh! ¡Jajaja! Con eso estaría acabando el juego Y... Sería... Victoria de George De los Dark Eldar Ya sabes tú pierdes dos aminchazos Son 3 aminchazos Son 3 aminchazos ¡Excelente! ¡Ah! Muy buen pacto, muy buen jugador Muy bien jugador aminchazos